Cuando la vi, me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor se me ilumina con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella Sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha triste, ven, dame un beso, eso va Me quise hablar y me acerqué Gracias por ver el video